Presidente, estuvimos ayer viendo unas imágenes de un inconveniente que hubo acá en la sala capitular. ¿Cuál fue el inconveniente? ¿A qué se debió? Bueno, ayer la sala capitular se le cedió a una comisión de la Cámara de Diputados, específicamente la Comisión de Medio Ambiente, que la diputada del Congreso por la provincia de Puerto Plata sometió un proyecto de modificación de la ley 142.97 que es que crea la Corporación de Acueductos y Acatarillados de Puerto Plata, Cora Plata. En ese sentido, la comisión llamó a vistas públicas, nos solicitó el salón del consejo para realizar la vista pública acá en Puerto Plata, participaron todos los sectores porque fue un llamamiento público que se hizo para escuchar la opinión de cada quien. En medio de la presentación se dio una situación inusual, en el sentido de que se dieron dos propuestas de manera inadvertida. Es decir, se hizo una propuesta donde había que dentro del consejo se incluyeran legisladores. Más sin embargo, la legisladora corrigió esa parte y dijo que ese no era el anteproyecto de resolución, sino que era el otro que fue también dado a conocer a la audiencia que participó. Entonces ahí se creó esa confusión, ese ambiente, y de ahí vino esa discusión. Luego volvió toda la calma y la vida pública continuó sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, sencillamente eso fue lo que pasó. Pero ¿por qué dos proyectos diferentes? Ella muestra uno y luego habla de otro. Bueno, en principio no. Cuando ella y yo nos juntamos en la sala, ella me dijo, o sea, Ramón, mira, se presentó este proyecto inicialmente, pero luego nosotros verificamos y esta es la nueva propuesta. Se van a presentar ambas propuestas porque ya había sido introducida al hemiciclo, pero cuando vimos el error que incluía a legisladores, entonces hicimos esta modificación, pero para que haya un poquito de transparencia, además la comisión no puede estar ajena a lo que se sometió en principio, se está corrigiendo en el camino. Esa es la situación y trajo consecuencias porque yo mismo que la leí la propuesta, digo, guau, pero ciertamente cuando tuve una intervención en medio de la vista pública, dije, señores, no podemos culpar a los participantes porque ciertamente esa propuesta está acá. Entonces, eso trae confusión, trae inconveniente. Pero al final se aclaró. Lo que yo entiendo es que de ninguna manera el pueblo de Puerto Plata puede aceptar que se incluya en ese proyecto de ley, de modificación, algo distinto a lo que se presentó finalmente, que no tiene nada que ver con la inclusión de legisladores en el Consejo de Cora Plata. No tiene nada a ellos que ver con eso, entonces. No, 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 no debe, no debe, no debe. Porque es que el legislador no puede ser juez y parte. Tú no puedes hacer la ley y luego quedar incluido en ella. Esa es la realidad. Gracias, presidente. Gracias.